En el episodio anterior, en teoría está puesto en dificultad máxima. 17 nivelitos. ¡Anda! Vale, se ha tameado. ¿Cómo te has quedado? 309 de melee. Vale, se puede mover. Y aquí hay una nota de explorador, por lo tanto, GG. Espera, ¿juegas en Play 4 o en Play 5 y aún no ha salido Ark Ascender? No te preocupes, amigo, porque Bell Ark comienza su nueva temporada el viernes 17 de noviembre. Será uno de sus últimos wipes antes de la llegada de Ark Ascender a consola, así que no puedes perdértelo. Tiene sus mapas PvE entre semana y full PvP los fines de semana. Eventos, drop modificado, traspaso de elemento entre mapas, farmeo por 8, tameo por 15 y un premio de 60 dólares a la tribu alfa del clúster. ¿Te lo vas a perder? Viernes 17 de noviembre. Tienes el enlace a su Discord en la descripción y en los comentarios. Y ahora sí que sí, dale a like si te gusta mi contenido, suscríbete y activa la campanita para salir en pantalla. Un saludo y nos vemos por la tele. Por aquí hay nota. ¿Dónde están las ruinas, tío? ¿Cómo suena la lluvia, eh? Impresionante. Vale, di los fosaurios. Yo solo quiero la nota. Por aquí abajo debería de haber otra, que esta hay que cogerla con cuidado. Hasta aquí. Y subimos. Y yo, uno de fortaleza y... Más vida. Nivel 92, eh. Luego tenemos un espino. Nivel 40. Están muy cambiados, están muy diferentes. De lujo. Vamos a meternos en terrenos pantanosos. Hace un 2x1. Una forjita. Una camita. Trampa de Argentavis. Ok. Argentavis 5 y 20. Red 10. Madre mía los niveles. Argentavis 15. Argentavis 5. 25. Mira, tengo un plan. Me voy para allá. Para donde está el cambio de bioma entre la nieve y la tierra. Y vamos a tamear un try. O algo que coja berry. Mira, Argentavis 100. 30. 30. 15. 50. No estamos ni tan mal. 50. Vamos a hacer narcóticos. Y vamos a hacer una ballesta. Bueno, vámonos. Vámonos del tirón para donde quiero hacer la caza. A ver, quiero un llanito, pero no sé si hace la caza. En este puente. O si hacerla en el siguiente. Aquí hay alguien. 45. 45. Los dos. Nivel 15. 10. 15. Es que este sitio puede ser God. Vale, tengo piel. Tengo, vale. Lo primero de todo es ponerme un saco de dormir, por si acaso. Tengo frío, no me congelo. Encima está nevando, por lo tanto. No me baja el agua ahora. Esto lo vamos a farmear. Vale, llevo tres cimientos. Voy a necesitar fibra. Vamos a ver, ¿dónde quiero yo esto? Si quiero que este sea el centro. Y es un 3x3. 1, 2, 3. Vale. Aquí. Una paredcita por aquí. Así. Y la forja. Se pone sola, como podéis ver. Pero si yo le dejo mantenida la Q. La puedo pegar a la pared. Y se pega sola. La vamos a poner aquí. Pega ahí. Vamos a meter esto. Le vamos a meter esto. Y aquí de momento vamos a poner la hoguerita. Aquí. Que no moleste. Charnecita. Aquí vamos a poner mortero. Los narcóticos. La carne pocha. Narcotiquín. Yo no sé si esto es metal. A ver. Si es metal. Voy a coger un poquito para hacer la herrería. Y el pico y la ballesta. Herrería, pico, ballesta. Y ya empezamos. Nos vamos a poner un traigo o algo, ¿sabes? Para hacer narcóticos. Ok. La nutria me viene de lujo. Pero de lujo. A ver. Y aquí en verdad, tío, podemos hacer así. Y podemos poner la hermisi aquí. Vale. Hermisi. Vamos a dejar los... BPs. Ya me puedo hacer un pico. Esto es de metal. Sí. Es que es diferente el metal. A ver. Hay varias opciones. O encontrar un mocho. Y coger narco berry. Y ya lo usa el mocho para farmear polímeros. De los pingüinos. O también a un try. Pero ya también a un try. Lo tengo que dormir. Le tengo que poner montura. Y por esa zona hay mochos. Puedo buscar un mocho, en verdad. Pero me gustaría hacerme hacha y ballesta. Ahora tenemos set. Aquí, pachis. 20, 130, o 130, amigo. ¿Dónde te sentaste? Sí. ¿Dónde me es de una? 1, 2, 3. Dormir. 130, madre mía. Eh, escúchame. El bebé es 130. Este es 45. ¿Y si me pongo en el aire un momento y me marco la jugada con sabor? ¿Y si me hago un tirachina? Fibra y good. ¿Tú crees que sale? El bebé try. Este sí lo voy a matar. 42 de prime, chaval. Que me ha dado al bebé. 42 de prime. No, esto se tameda ya. Pasivo. Yuki se ha quedado todo loco con la cabeza dobla. 380 de melee. 367 de melee. 1400 de vida. Este tiene... Buah, tiene todavía mejor melee. Madre mía, qué trabajito, loco. Qué trabajito, tío. Si me puedo llevar 1.000 o 1.500 para hacer 300 narcóticos... Me vendría de lujo. Tengo 284 de carne. Allí tengo más. Están muy bien estas berries, ¿eh? Esto... Nos vamos... Uy, el Tera... Pro Nene está en la casa. ¡Dios! 160 narcóticos. Para tamear a Argyz. Pues... La trampa del Argen. Una puerta. Un cimiento. Una rampa. Y tres paredes. Esa es la trampa. Un cimiento. Una puerta. Una rampa. Y tres paredes. 145. 145. 20, 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 20. Vale. Vale. Y la puerta. Aquí. El Tera 2 cabe, ¿no? Sí. Me empacaré. Vale. 145. de lujo no estoy acostumbrado a la sangre tío en este en el ascender y parece que se va a morir tío no lo sé pero si me acerco me vas a pegar verdad no está huyendo ya igual se duerme pronto dormido 920 de histamina daño flojito de momento ya tengo pranks de lujo 1180 de histamina es que no le tengo que subir ni histamina solo peso ya hemos soltado la argentava y las cositis vamos a ver si se comporta el drop un bp de rino a no de pachi bueno no lo quiero qué nivel eres ya 145 hembra tío vale sería marco doble enfrente izquierda y derecha el techo el cortito para arriba y la puerta aquí y le ponemos que se abra siempre para adentro vamos que siento ahí 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 venga aparcado dormí 850 de vida el 90% 389 de daño igual me renta y a la cueva de hielo a por a matar para que tiene nos faltaría un macho vamos a ir a la cueva es un momento con 20 flechas vamos a ver qué sorpresa nos encontramos en esta cueva y yo como suena esto loco sale o no sale o que si sale por aquí no salen no de 145 esta 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 esto me da mi quitina para una montura me faltaría piel y fibra y garra de argentabi vale 126 bastante piel 62 creo que me da creo que tengo piel en base a ver tenemos piel tenemos una montura pero más de 35 qué nivel es el daeodon, que igual me interesa 145, espérate déjate venir, loco, déjate venir a ver oh, triple amigos, día 3 día 3 y tengo un tera, un trike dos argen hembra bueno y estoy durmiendo un cerdodón 145 dormido vale, en 20 minutos le meto a la prime en 20 minutos amigos, mira lo que hay aquí y el 20 ya han pasado 5 minutos he estado buscando la nota exploradora que hay por ahí que la voy a coger ahora pero vamos a ver si me la mato ya terminamos antes porque la carne dura bastante dura media hora no 37 minutos pues antes que se spoile se la llevo al daeodon ya está, no pasa nada mira un carno, dos carnos uno o dos un carno bebé este me lo llevo este me lo llevo 18 23 ahí está tameos inesperados la verdad no me esperaba encontrarme una nutria no me esperaba encontrarme un daeodon 145 pero bueno si siguen apareciendo dinos así inesperados pues lo iré tameando pero mi objetivo es un anquilo un dodicur y un captor esos son mis objetivos vamos, vamos, vamos ojo que hay salseo tapejara diplodoku megalosaurus saddle cuidado que me saco la línea de megalosaurus vale con cuidado en el red con cuidado que como me trinco me atina cuando tienes una flechita para arriba un dinos es que hay un alfa cerca ve aquí está el alfa que por cierto me puede interesar meterle candela almohadilla W vale el rastro rafo me ha dado una camisa de tela un gorro no me ha dado ballesta tío mira tira coleo 15 la primera en la frente amigo tienes ganas de saltarme que sientes tira coleo te gusta te gustaría saltarme que pena que pena que te he visto yo antes y ahora es cuando me salta otro de otro árbol y me quedo todo loco vamos se me sale hasta la cadera in the real life hostia no me lo puedo creer por favor argentavi por favor argentavi argentavi pega pega argen oh oh w no se puede reír uno de un tira coleo jamás me ha dado la de la tunara llega en nivel 15 llega a ese nivel alto quien la ha matado el argen o yo yo voy a coger las garras ¿sabes? de otra como esa no me recupero y yo como ha saltado de allí para atrás tío esto es que es matri o que chavales macho 140 agárramela que te renta ven compro nene dios que tiraco paco tiraco paco venga venga es pasivo pasivo entra 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 vale 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos venga a dormir la mona que lo puse yo en neutral lo voy a poner en neutral otra vez mira otro tiracole este es el 15 este ¿sabes qué? que me lo voy a cargar porque al final me va a saltar ahí está y yo paso mira lo está todo bugueado en teoría está bugueti ¿no? con tu camioneta ahí está ahí y mele mele si se queda rondándolo a ver mira mil destamina la vida no la ha subido mucho el mele está decente y peso más en verdad es un mal es un mal pájaro amigos si picáis el cimiento se piquea todo lo que pasa es que eso en oficiales no lo podéis hacer porque en oficiales no te deja piquear las cosas cuando pasa el tiempo o sea tendríais que demoler pero si si demueles demoléis todo vale tú me sigues vámonos para base a ver tranquilo 85 si lo tameo tío para ir tirando es que si no no avanzo aquí bajamos y aquí hacemos así le ponemos esas puertas lo encerramos porque se me ha cambiado la resolución ahora he estado grabando con otra resolución a dormir la mona voy a usar esta que ya hasta le vea y aparte si le pasa algo sigo teniendo una embrión más y yo ahora puedo hacer así vale son buenas guardas y a ver cuánto cojo 153 por golpe 150 por golpe a pro y a disfrutar del juego si señor ahora que lo pienso puedo vivir en el iceberg tengo más espacio para crear mira uy lo que tengo en la puerta de base eso lo tengo que tirar todo para abajo ya antes de que detecten mis dinos si no se me forma la gozadera vale el yuti grita para allá mira el bebé carno venga tírate yuti por favor no grite no grite no por favor ves que no se ha tirado no lo han mejorado un poquito la ahí se nota que ha mejorado la inteligencia pero vamos tampoco es que sea gran cosa me da por una más 6 forja o sea tengo 5 más la que tengo puesta 6 a ver la prioridad es animales de farmeo ya tenemos el anquilo el argentavi me faltaría un castor o un mamut o un terri para madera pero como estoy solo lo mejor creo que es el mamut y un doedicuru para piedra pero de momento vamos tirando que cuando farmeamos metal o cualquier cosa también cogemos piedra vale tío y si me lo curro un poco y le ponemos unos cartelitos aquí cerquita de casa yo tenía carteles aquí mismo vamos la típica trampa como si fuera para el giga pero para el mamut como es grande aquí lo atraemos aquí lo dormimos aquí ponemos aquí unos pinchos y aquí no ha pasado nada por aquí por aquí no hagas eso pasivo hostia que grande que es a ver si me va a tirar el vacío entra 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 rata entra aquí bro bro la que le está dando a los pinchos dios quieres entrar si quieres entrar yo te encierro ahora si cabe y se va increíble como mejora la inteligencia artificial de los dinos dormido no es mal sitio no 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 es mal sitio mi colega lanquilo tiene berris creo que no 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 tiene ando caminando por el campo y ahora vamos a ir preparando la montura del mamut 10 lingotes 260 de piel y 140 de fibra mamut haciéndose buah amigos me están entrando unas ganas de venirme a vivir aquí o sea literal mira todo este espacio tengo para criar todo este espacio toda la nieve vale o sea literal estoy ahí en esa en esa en esa roca sería mudarme aquí aquí puedo criar mis dinos de agua tío y aquí se me ha ocurrido de aplanar esta zona vale y poner una trampilla para bajar el agua mira que guapo tío y esta zona que es plana todo lo que viene siendo el agua sería la base tal vez no sé de aquí a aquí podemos hacer hasta un puente podemos hacer un puente aquí un ascenso ahí y cuando podamos vamos a darme una rinoplastia una rinios nata 300 de melee es que yo aquí le di el espacio 270 de madera de un árbol 270 de madera veis ya llevo 1200 de madera más o menos y mira el peso y si le doy a click o palmeo berries y si le doy click palmeo más paja es que si le doy click palmeo más paja es que es increíble yo por ejemplo sailing sailing good good sailing good sailing a ver señores día 5 y tenemos aquí mamut argentavis quizás sea muy a ver digamos que la rinios nata es como el meta del mapa para transportar todos los dinos y tal incluso mejor que el queza porque puedes piquear reses puedes piquear para hacer todo el rollo yo bien necesito reses entonces la rinios nata para moverlos por el mapa y para moverme yo rápido me va a venir de lujo yo creo que sería muy 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 fuerte si también amo si conseguimos sacar una rinios nata rápido en los primeros capítulos básicamente vamos a hacer una cosa antes de seguir haciendo nada vamos a ver y hasta aquí el vídeo de hoy amigos si te ha gustado deja tu like no olvides suscribirte y comenta si quieres que tame próximamente una rinios nata para avanzar más rápidamente y más productivamente en la serie un saludo y nos vemos por la tele